¿Ya está con su contacto usted? Sí, ya estamos. Bueno, vamos rápidamente. Vamos a recibir inmediatamente al señor Facundo Budase, quien es licenciado en Economía del Centro de Economía Política Argentina. Facundo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen mediodía ya casi para ustedes. Sí, la verdad, casi ya sobre el mediodía. Licenciado, cuéntenos un poco, a ver si puede hacer un resumen, porque la verdad que los argentinos estamos tan, tan desorientados. A ver, ¿cómo nos ilumina usted? Bueno, no es para menos estar desorientado, ¿no es cierto? Después de lo que fue primero la elección Espacio, ¿no es cierto? Con la sorpresa de... La sorpresa anunciada, digamos, porque cuando uno caminaba por la calle se da cuenta que el voto de mi ley iba a ser muy fuerte, ¿no es cierto? Pero bueno, fue una sorpresa de todos modos, que luego tuvimos otra sorpresa el lunes a la mañana, cuando el gobierno decidió devaluar un 22% de la moneda, ¿no? Devaluarlo en un sentido de protección, ¿no? De las reservas, pero también obviamente en una actitud extorsiva del Fondo Monetario que obliga al gobierno, lo tiene contra las cuerdas al gobierno y obliga a llevar las medidas que el Fondo quiere, que la receta del Fondo indica que son las necesidades para una economía, que no es casualmente de la Argentina, pero bueno, el Fondo Monetario aplica siempre este tipo de recetas y agarró a un gobierno debilitado pospaso y lo obligó a hacer lo que el gobierno estuvo meses y meses tratando de evitar, ¿no es cierto? ¿Qué significa devaluación? Porque desde el lunes hasta el día de hoy hemos tenido una devaluación del 20%. Esto así, lisa y llanamente, es como ser cada día un poco más pobres los argentinos, pero técnicamente, a ver qué nos dice usted. Bueno, sí, técnicamente una devaluación es la caída del valor de una moneda nacional con respecto a una moneda de referencia, en este caso el dólar, ¿no es cierto? Eso, evidentemente, va a pegar en los salarios, ¿no es cierto? Va a pegar en el coadquisitivo de la gente porque eso se traduce en un aumento de los precios, ¿no es cierto?, que están referidos en dólares. Es decir, si yo importo materiales desde el exterior, a partir del lunes cuesta un poco más caro. Si yo exporto maíz al exterior, bueno, a partir del lunes lo voy a cobrar un poco más caro y eso va a repercutir en el pollo, en el cerdo y en la carne, ¿no es cierto? Por eso creemos que es fundamental que el gobierno, a pesar de aplicar esta política defensiva contra las corridas, si le queremos llamar así, y apurado por el Fondo Monetario, ¿no?, para recibir los desembolsos de 10.000 millones de dólares que más se va a gustar la semana próxima, que anunció, ¿no es cierto?, creemos que el gobierno tiene que seguir con una segunda tanda de medidas, medidas de segunda generación que protejan al salario. Hoy, hoy para la mañana, lo ha hecho Guillermo Michel, ha estado en una conferencia de prensa y ha anunciado un acuerdo de precios de 5% de acá a 90 días, con un 5% mensual, es decir, un 15% de acá a noviembre, ¿no es cierto?, para moderar todas esas pautas y inflacionarias. Porque pensemos que el día lunes, el día martes, el comercio estuvo prácticamente congelado, ¿no es cierto?, porque no se sabía en cuál iban a ser los precios de referencia. Bueno, en este marco el gobierno trata de dar una luz de guía y decir, che, mirá, más del 5% no tienen que aumentar las cosas, porque no es ese 20% de la devaluación trasladable inmediatamente a precios. Siendo Argentina uno de los pocos lugares en el mundo donde una devaluación al otro día repercute en un ajuste de precios inmediato al mismo valor, ¿cierto?, y eso no es justo y no siempre es así. Por eso el gobierno tiene que intrometerse en la economía, sentarse a charlar con los distribuidores mayoristas, con los productores, con los compradores, para establecer ciertas pautas que no golpeen al salario. Muchas veces desde este espacio hemos dicho que hay muchísimos especuladores, ¿no?, que están jugando con el tema del dólar, de los precios, de los insumos. ¿Somos así o hay un grupo económico que tiene esta especie de ADN? Bueno, a ver, el capitalismo, si queremos, sin intervención del Estado, ¿no es cierto?, o el capitalismo sin un rostro humano, siempre va a tender a la concentración, ¿no es cierto?, y a la monopolización de las producciones. Nosotros podemos verlo en el aluminio en Argentina, como son empresas que usan aluminio, en el caso del azúcar, en el caso de los bienes más inmediatos, como es el caso de Arcor, digamos, no es una sola empresa que acapara el 70% de la producción. Entonces, por un lado, es más fácil negociar porque tenés un solo actor, pero por otro, ese actor tiene mucho más poder de compra, entonces las negociaciones son mucho más ríspidas, mucho más duras, y de acuerdo al poder político que el gobierno de turno tenga, las negociaciones van a salir menor, mejor o peor, ¿no es cierto?, y eso es algo que se va a poner en práctica, y se está poniendo en práctica a partir de hoy, ¿no es cierto?, pero el gobierno ya viene reflejando eso en precios cuidados, y en un montón de abanico de instrumentos que aplica para contener o para morigerar el aumento de precios, ¿no?, que muchas veces no tiene razón de ser. Vamos a poner un ejemplo, acá yo estoy en Rosario, y acá en la ciudad, ayer, los mayoristas ferreteros pasaron un aumento de todos sus productos del 22%. ¿Cómo puede ser que un valor del 22% y vos aumentás el 22% igual que el dólar? ¿Por qué? ¿Cuántos componentes importados tenés? ¿Qué es lo que hace que vos aumentes un 22% y no un 1, un 2, un 5, ¿no es cierto?, porque no podés trasladar todo el precio de los materiales a dólares, ¿no es cierto? Licenciado, ya por último, ¿podemos salir de esta situación? ¿Y cuánto tiempo necesitamos para esto? Bueno, el tiempo son medidas muy relativas, ¿no es cierto? ¿Podemos salir de acá? Obviamente, siempre se puede salir, la Argentina ha salido de crisis mucho peores que esta, ¿no es cierto? Pensemos que esta es una crisis, si queremos, que se da a la par del crecimiento del empleo, al sostenimiento de la actividad, o sea, no es una crisis en todos los ámbitos de la Argentina, sino que es una crisis cambiaria, una crisis provocada por el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Y la salida no es fácil y no hay recetas mágicas. Las salidas con trabajo, con diálogo, con construcción política, ¿no es cierto?, y con concientización social, es decir, el gobierno tendría que hablarle más directamente a la sociedad, comentarle lo que está pasando y cuáles son los caminos que el gobierno pretende tomar, ¿no es cierto? Pero repito, las soluciones mágicas no existen, no es que mañana dolarizamos la economía y se terminó el gran problema, ¿no es cierto? No pueden tener un ascenso social definido y Argentina se caracteriza por el ascenso social, ¿no es cierto? Entonces creo que Argentina tendría que hacerle entender a toda la población que esto es un proceso largo, continuo, que requiere mucho trabajo y que requiere mucha seriedad. Bueno, licenciado, le agradecemos muchísimo el brindarnos este tiempo para, bueno, para este programa de Tucumán y la verdad está bueno esto que ilumine todo lo relacionado con esta crisis económica. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, hasta luego. Gracias. Así estuvimos, Juan, conversando con Facundo.